Ahora sí. Sí. Ahora sí es el momento con el Crédito Ilusión de Laboral Cucha. Hay otra forma. Servicios informativos de Navarra Televisión. Los cinco miembros de la manada conocerán mañana si abandonan o no la cárcel. Tres de ellos, los que están en la prisión de Pamplona, acudían esta mañana a los juzgados para la vista en la que el tribunal debe decidir sobre su futuro. En el caso de que no se conceda, se presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y es probable que se plantease el regreso a Sevilla, pero estamos convencidos, le insisto, en que el regreso a Sevilla va a ser por sus propios medios. Mañana decidirá. ¿Este qué sensación tiene? Yo buena. O sea que no les dejaré en libertad provisional. Espero que no. Hola, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Las acusaciones esperan, ya lo han oído, que se mantenga en la prisión para los cinco, dicen, por riesgo de fuga, algo que descarta uno de sus abogados. Además, en este lunes estábamos pendientes del cambio de nombre de Podemos en el Parlamento. Y todo lo que ello implica la decisión va a tardar una semana más. Hemos decidido aplazar una semana más el escrito de cambio de nombre, pues por darle una oportunidad a la paz y por ver si de alguna manera somos capaces de resolver este conflicto interno. El cuatripartito que se ha felicitado por la multitudinaria manifestación del pasado sábado en Pamplona en la que miles de personas reclamaron otra sentencia para los condenados por el caso de la agresión en Alsaso. Pamplona, es obvio, se prepara ya para los sanfermines de dentro de tres semanas. Una de las incógnitas que falta por resolver es quién va a lanzar el chupinazo. Mochila 21, Crisalis, los amigos del arte y rastrojo pugnan en una votación popular por hacerse con ese honor. Una incógnita que se va a resolver este mismo viernes. Con una tarjeta, es como muchos ciudadanos, abren a partir de ahora los contenedores de la materia orgánica. La experiencia ha comenzado en el barrio de Azpilagaña y en Nuevo Artica. Prueba piloto para ver si esta iniciativa funciona. La gente joven, pues sí que lo cogerá enseguida, ¿no? Lo pillará. Pero nosotras las maduras, pues no sé. A ver si la gente se acostumbra. Es una manera de tener controlado ya hasta la basura. El que fuera fundador y guitarrista de Barricada, Bonnie, fue sometido a una operación la semana pasada en la que se le ha estirpado un cáncer en la garganta. Pero eso sí, ha perdido la voz. En esta semana Osasuna va a decidir quién va a ser el sustituto de Diego Martínez en el banquillo. En la lista de candidatos, Yago Barrasate, que hoy se despedía del Numancia. Estamos creo que a 18 de junio. No me he reunido con ningún club. No sé si ahora alguno lo llamará. Si colma mis aspiraciones, pues me gustaría seguir entrenando. Pero sé que es complicado, pues estamos a 18 de junio. Este era el momento de la llegada de tres de los condenados en el caso de la manada. Acudían a la audiencia para la vista que debe decidir sobre su libertad. Un autojudicial que podría conocerse mañana mismo. El mismo tribunal que los juzgó y condenó debe decidir ahora si los pone en libertad a petición de las defensas. Esta mañana se celebraba la vista con presencia de los tres condenados, mientras que dos lo seguían por videoconferencia. Gran expectación de nuevo en el Palacio de Justicia de Pamplona. El tribunal que juzgó a la manada debe decidir ahora si los deja en libertad provisional, como piden sus defensas, hasta que haya sentencia firme. Solo cabe un auto en el cual se les ponga en libertad con la correspondiente fianza. En el caso de que no se conceda, se presentará un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. La Fiscalía y las tres acusaciones, particular, Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Pamplona, piden que se les prorrogue la prisión. Hemos insistido en el riesgo de fuga, en la gravedad de los hechos considerados probados en la sentencia. ¿O sea que no les dejará en libertad provisional? Espero que no. Los abogados de la víctima prefieren no detenerse a hacer declaraciones a la prensa. Han asegurado que la joven sigue nerviosa la decisión del tribunal sobre la libertad de sus agresores. Los tres miembros de la manada que cumplen condena en la cárcel de Pamplona acudían esta mañana a la vista que se ha prolongado 50 minutos. Entraban al Palacio de Justicia en torno a las nueve y media de la mañana. Lo abandonaban a las doce del mediodía. El militar y el guardia civil que cumplen condena en la cárcel militar de Alcalá lo han seguido por videoconferencia. Tensos, tensos, pendientes de una decisión que sin duda les puede cambiar la vida. Si se decide prorrogar la prisión, los cinco condenados seguirán en la cárcel hasta cumplida la mitad de la sentencia, es decir, dentro de dos años y medio. En ese caso, Becerra anuncia recurso ante el Constitucional y petición de traslado a la cárcel de Sevilla. Si se decide la puesta en libertad, se fijaría una fianza que podría estar en torno a los 6.000 y 10.000 euros. En el momento en el que se depositase, quedarían en libertad provisional. Las partes mantienen una diferencia fundamental. El riesgo de fuga que sí ven las acusaciones y niega la defensa. El juez del voto particular ya fue en una ocasión anterior partidario de su puesta en libertad provisional. A diferencia de otras ocasiones, esta mañana no había concentraciones en los aledaños del Palacio de Justicia de Pamplona. No obstante, hemos sabido que Agustín Martínez Becerra ha estado protegido por seguridad de la policía foral durante toda su estancia en la capital navarra. Miles de personas secundaban este sábado la manifestación en contra de la sentencia del caso Alsasua. Fue aún más numerosa que la celebrada en el pasado mes de abril. Las familias siguen insistiendo en la desproporción de las penas impuestas en ese juicio. Multitudinaria manifestación contra la sentencia del caso Alsasua. Multitudinaria marcha en Pamplona exigiendo proporcionalidad en las penas. 30.000 personas según policía municipal, 80.000 según los convocantes. La pancarta bajo el lema No es justicia, libertad para los de Alsasua fue portada por los padres de los condenados. Hoy aquí en Iruña las calles se van a quedar pequeñas porque la injusticia que se está cometiendo con nuestro caso es algo que ya supera lo que son los mínimos de libertades, de democracia y de un estado de derecho. Entre los asistentes, la portavoz del gobierno de Navarra, María Solanao, el alcalde de Pamplona, Joseba Sirón, además de representantes de todos los partidos del cuatripartito. Entre otros también el exilen Dakar y Carlos Garay Cuechea. El gobierno de Navarra hemos entendido como legítima e importante que se haga, por eso como institución hemos querido estar también presentes en esta marcha. Una reivindicación por la justicia y por la proporcionalidad para todas las personas, para todas las sociedades, sin distingo de ningún tipo, tiene que ser así. La ciudadanía en general ha entendido muy claramente que lo que está ocurriendo con los jóvenes de Alchasú es una injusticia absoluta, es una muestra de despotismo. Ha llegado a un extremo inconcebible de desproporción. Miles de personas de dentro y fuera de Navarra, decenas de autobuses, llegaron hasta el barrio de Lezcairu para participar en esta manifestación que superó un participante a la del 14 de abril. Con salida en el Sadar, se tardó más de dos horas en completar el recorrido que concluía en la zona peatonal de Carlos III. Fue un éxito sin precedentes en la historia de Navarra, la mayor manifestación que han conocido las calles de Iruña. El intento de una venganza judicial, desde luego, tuvo una respuesta histórica el pasado sábado, repito lo de histórica, y desde luego, más de uno tendría que preguntarse a sí mismo si esto realmente se puede mantener en estos términos. Desde UPN, lo que vamos a trabajar, vamos a seguir trabajando es para construir una sociedad donde se respete las decisiones judiciales, donde se deje trabajar a los jueces y donde el gobierno sea un gobierno para todos. Recriminar al gobierno de Navarra cuando acude en representación de todos los navarros a posicionarse en contra de la justicia. El jueves, el Parlamento va a votar si acepta o no la propuesta de izquierda-esquerra para que se reduzcan las horas de enseñanza de religión en los centros navarros hasta el mínimo que permite la legislación estatal. El voto de Gero Abay va a ser el que decida si finalmente esa propuesta sale adelante o no. Los socios del cuatripartito... A Gero Abay que vote a favor de esta reducción horaria de la asignatura de religión. Se lo piden porque ese punto estaba incluido en el último acuerdo presupuestario. Quien vaya a votar fuera de ese acuerdo tendrá que explicar el porqué. Pero Gero Abay parece que lo tiene claro. No apoyaremos la disminución de horas de religión. Y para que la propuesta no salga adelante deberán votar en contra, porque una abstención no valdría para que los noes de UPN y PP... Vive y deja vivir. ...superen a los síes del resto de grupos. Que no se puede establecer la viabilidad y la ejecución de un acuerdo con unos socios en función de la conveniencia política, que es lo que ha establecido el gobierno en ese sentido. Gero Abay reconoce que se comprometió a ello en el acuerdo presupuestario. Pero creen que hoy en día no es lo más lógico. Ni lo más lógico, ni lo mejor para el gobierno, ni lo mejor para el cambio. Porque dicen que la sociedad no lo ha pedido. Mientras los padres y madres que llevan a sus hijos e hijas a educación religiosa, las horas de educación religiosa, asignatura optativa, no nos lo pidan. Y mientras no cambie la legislación, desde luego en este momento no vemos oportuno bajar de dos horas a una. Si esa idea no cambia de aquí al jueves, tampoco cambiará el número de horas de religión que se imparten cada semana en los colegios navarros. La decisión sobre el cambio de nombre del grupo parlamentario de Podemos ha sido retrasada una semana en el Parlamento. El resto de partidos contempla esa batalla interna desde fuera. Hemos decidido aplazar una semana más el escrito de cambio de nombre por darle una oportunidad a la paz y por ver si de alguna manera somos capaces de resolver este conflicto interno. Esperamos que a lo largo de esta semana sean capaces de utilizar las vías que desde Geroa y siempre defendemos, que son el diálogo, la negociación y el acuerdo y se pueda arreglar ese problema interno. Y únicamente les preocupa su sillón. A mí me parece que ya está bien, de verdad, ya está bien. El Parlamento de Navarro no se merece el espectáculo que están ofreciendo. En esta crisis de Podemos ha mediado incluso la presidenta del gobierno, Sue Barcos, que mañana por la noche hará un repaso aquí en Navarra Televisión a la situación política de la comunidad. Entrevista en directo. ¿Qué le parece que la apuesta del PSN sea un gobierno progresista con Geroa Bay? ¿Vulnera la igualdad de oportunidades el decreto de la Euskera impulsado por su gobierno? ¿Repetirá como candidata de Geroa Bay para volver a ser la presidenta de Navarra? La presidenta responde. Este martes, Usúe Barcos responde a estas y otras preguntas de máxima actualidad. En directo, a las nueve y media de la noche, en Navarra Televisión. Navarra Televisión. Mucho que ver contigo. Y hoy el Departamento de Educación publicaba los horarios de la primera prueba de la oposición de secundaria y formación profesional. Exámenes que se van a desarrollar el sábado en los institutos Navarro-Villeflada e Iturrama. Ese día va a tener lugar la parte teórica de la primera prueba. Los aspirantes han sido distribuidos por especialidades e idiomas en cinco turnos que darán comienzo a las siete y media de la mañana y que van a finalizar a partir de las ocho de la tarde. Educación entiende que se permite así que todos los aspirantes puedan concurrir a todas las especialidades e idiomas en que se encuentren inscritos. Adrián, un pastor de San Adrián, de 28 años, ha sido trasladado al complejo hospitalario esta mañana tras sufrir en Ayo una picadura de serpiente. SOS Navarra enviaba al lugar un helicóptero que ha trasladado a este herido hasta el hospital. Ha comenzado en Pamplona la prueba piloto para mejorar la separación en la materia orgánica de la comarca. Azpilagaña, el barrio de Azpilagaña, ha sido el primer elegido para probarlo y a partir de mañana será el turno de Nuevo Artica. En estos lugares van a ser instalados estos nuevos contenedores de materia orgánica y para la fracción resto. La novedad, como ven, es que incorporan una cerradura electrónica que se abre con una tarjeta y no con la llave con la que hasta ahora se abría el contenedor marrón. La gente joven pues sí que lo cogerá enseguida, ¿no? Lo pillará. Pero nosotras las maduras, pues no sé. Porque de otra manera pisabas, lo metías y ahí se quedaba. Y aquí tienes que pasar la tarjeta, levantarlo y hacer todo. Bien, muy bien. Oye, es la primera vez que vengo y bien, sin problemas. Los vecinos dicen eso, pues que es una manera de tener controlado ya hasta la basura. Milagro celebraba ayer su Día de la Cereza, una fiesta que desde hace tres años además está declarada como de interés turístico regional. Alrededor de 15.000 visitantes acudían a esta cita. Como viene haciéndose desde hace 19 años, Milagro acoge su Día de la Cereza, el fruto por antonomasia de esta localidad de Rivera. Un día en el que sus calles ven como los alrededor de 3.500 habitantes que tiene pasan por ellas unos 15.000. Vamos, que se quintuplica a la población. Y por ello no hay que dormirse si uno quiere llevarse una buena barquilla de cerezas a su casa. Que si no, luego pasa lo que pasa y el producto se revaloriza. A pesar de la cantidad de agua caída este año, la calidad de la cosecha es... Les falta un puntico todavía, esa, no se dice, dulzor, pero están divinas. Muy buenas, muy buenas. De milagro, muy buenas. La edición de este año ha estado dedicada al deporte no profesional. Y dícese que esta fruta goza de grandes cualidades indicadas para deportistas, sobre todo para la recuperación física. Pero no solo son esas sus cualidades. El peor enemigo de las cerezas es la lluvia. Y ya veis, hemos tenido día sí y día también agua. Entonces, bueno, no les deja coger ese dulzor. Este año, y después de haber visto cómo ha llovido y cómo han salido las cerezas, sí que se puede decir alto el lema de milagro son las cerezas. El sindicato AGN ofrecía esta mañana a los medios de comunicación un acto en torno a una celebración de exaltación de las carnes de cordero y de ternera. Algo que era aprovechado también para dar a conocer ante los medios y entidades del sector las candidaturas y programas a las elecciones de los consejos reguladores del Cordero y de la Ternera de Navarra. AGN quiere ser palanca en este consejo para trasladar a la sociedad los atributos de la producción IGP Cordero de Navarra y sus beneficios tanto sociales como medioambientales. AGN considera que Ternera de Navarra debe ser una garantía adicional de calidad y saludabilidad al resto de carnes de bovino. Este viernes se dará a conocer la persona o entidad que va a lanzar el próximo 6 de julio el chupinazo de Pamplona. Son los empadronados en la capital los que tienen la decisión en sus manos. Hoy las cuatro candidaturas se reunían con el alcalde, han repasado sus méritos. Una participación en votos que ya ha aumentado en un 36% con respecto al año pasado. Posaban a los pies de la fachada del ayuntamiento con la esperanza de que alguno de ellos sea el elegido. Un honor que oscila entre el agradecimiento y la visibilización de la labor de cada uno de ellos. El premio es que la ciudadanía se haya acordado de estas cuatro candidaturas y las haya seleccionado ahí porque es un auténtico honor. Rastrojo dejó el año pasado su labor de pastor después de haber estado al pie de la calle durante 45 años. El colectivo de pastores sería lo más grande que le podía pasar después de todo aquello que pasamos en la calle. Los amigos del arte forman parte de la cultura musical de la ciudad y en este 2018 conmemoran un siglo de existencia. Es un homenaje para todas las personas que han hecho posible durante estos 100 años, tanto los que empezaron como los que siguen ahora, pues es un homenaje para ellos. Mochila 21 es el grupo musical de la Asociación de Síndrome de Down de Navarra que trabaja en la inclusión social de sus miembros desde 2005. Seríamos un poco los embajadores de todas las discapacidades que hay en el mundo y qué mejor ventana que el Ayuntamiento de Pamplona. Crisalis Nafarroa es una asociación de familias de menores transexuales que trabaja por la defensa de sus derechos y favoreciendo su visibilidad. El chupinazo es un momento histórico para nosotros y esto nos puede ayudar a dar un gran empujón a esta causa. Quien reciba el mayor número de votos será quien prenda la mecha del chupinazo. En caso de empate, desde Alcaldía se propondrá un lanzamiento conjunto. La naturaleza, elementos como el agua y el sol, el calendario, las estaciones, todo ello se va a unar en el espectáculo Amalur, Egusquitalur, que el lunes 9 de julio se representará en la edición número 59 del alarde de Chistularis en San Fermín. Una cita ininterrumpida durante casi seis décadas que va a tener lugar a la una del mediodía en la plazuela de San José. En el escenario se van a subir 111 chistularis y músicos. Un evento que verán aquí en Navarra Televisión. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay. Hoy es el segundo aniversario del último ascenso de Osasuna a primera y arranca una semana clave para conocer al nuevo entrenador. Uno de los candidatos que suenan para ese puesto es el de Yagoba Arrasate, que no va a seguir en el Numancia. Así lo anunciaba esta mañana en el club soriano. El entrenador vasco clasificó a los numantinos para el playoff de ascenso, pero solo el Valladolid ha evitado una temporada histórica para este conjunto. Estamos creo que a 18 de junio. No me he reunido con ningún club. No sé si ahora alguno llamará. Si colma mis aspiraciones, me gustaría seguir entrenando, pero sé que es complicado porque vamos a la 18 de junio. Navarra contará la próxima temporada con tres equipos en segunda división de fútbol sala femenino. Motilvera, Orbina y Chantrea. Las azules se quedaron a las puertas del ascenso. El 1-1 de la Ida cosechado en la Rosadía obligaba a las navarras a marcar gol. Tuvieron tres claras ocasiones durante la primera parte para irse con ventaja al descanso, pero como durante toda la temporada pagaron su falta de tino. Una pena, ¿no? Al final en la primera parte yo creo que hemos tenido la eliminatoria en nuestra mano porque hemos dispuesto de muchas ocasiones para marcar, pero bueno, no hemos estado acertadas porque si el partido queda la primera parte 3-0 no sucede nada, ¿no? Al final marca el gol, ya puedes jugar muy bien o muy mal, pero si no metes gol pues esto no te lo llevas. Entonces, bueno, yo creo que ahí ha estado la clave, ¿no? En no meter goles la primera parte, en no habernos puesto por delante en el marcador. Y fue lo que ocurrió, pues las tornas cambiaron en la segunda parte. Fueron las catalanas las que gozaron de mejores ocasiones para inaugurar el marcador. Las navarras necesitaban un gol y arriesgaron con Virginia como portera jugadora. Eva se vio obligada a parar este balón con la mano y fue expulsada. El Femiesport aprovechó la superioridad para lograr el 1-0 por medio de Estefa a dos minutos para el final. El 1-0 al final hemos tenido que arriesgar y ellas han metido una falta al borde del área y luego un balón colgado de portero a portero, ¿no? Así es la historia, ¿no? Al final el deporte el que no mete no gana. Y eso es lo que nos ha sucedido. Con la chantrea volcada, pues un gol igualaba la eliminatoria, la portera local hizo el segundo tanto dejando a las azules a las puertas de retornar a Primera División un año después. Y este fin de semana se celebraba uno de los eventos deportivos del año. Pamplona se transformaba para la San Fermín Maratón que trajo hasta la capital a participantes de todo el mundo. Quinta edición de la que ya se ha convertido en un clásico entre los corredores, la San Fermín Maratón daba su particular chupinazo de salida previo cántico al santo incluido a las 7 de la tarde. Habría la prueba de distancia más corta y que se presentaba como novedad esta edición, la Kiliki de 5 kilómetros con alrededor de 400 corredores. A las 8 de la tarde, los participantes de las modalidades de 10 kilómetros, media maratón, maratón y maratón por equipos, hacían la salida conjunta. Con una temperatura más agradable que otros años, muchos corredores que repetían destacaban que esto se notaba. La maratón individual se la llevó el turolense Marco Álvarez con un tiempo de 2 horas y 33 minutos, batiendo marca de la maratón pamplonesa y una agradecida y contenta Riobana Núñez con 3 horas y 31 minutos de carrera. Una carrera que ha atraído a corredores de hasta 14 países diferentes y ha contado con alrededor de 3.000 participantes. De entre todos ellos, lo más oído era que se trata de una carrera para repetir. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Navarra con Apple Pay Francisco Javier Hernández, el boni, uno de los fundadores de Barricada y su guitarrista durante 25 años ha perdido la voz. Ha ocurrido después de someterse a una operación quirúrgica en la que se le extirpaba un cáncer de laringe que padecía el músico navarro. Su entorno ha agradecido las muestras de cariño recibidas y espera verle tocar la guitarra en el futuro. Pues así nos vamos. Mañana a las dos y media ya lo sabren. Habrá más noticias aquí en Navarra Televisión. Que descanse. Muy buenas noches. Ahora sí. Sí. Ahora sí es el momento con el crédito ilusión de Laboral Cucha. Hay otra forma.